En el ámbito de los viajes de la vida, las personas se encuentran con un concepto fundamental, la importancia tanto de la soledad como de la compañía. Al buscar viajes rápidos y breves, el camino de la soledad llama, permitiéndoles avanzar con pasos despojados de cargas. Sin embargo, cuando el camino por delante se extiende largo y arduo, el atractivo de la compañía los llama a caminar juntos, unidos por un propósito compartido. Sin embargo, en medio de esta contemplación se encuentra una pregunta profunda. ¿Quién los acompaña en su odisea? La respuesta tiene una gran importancia, pues no toda compañía es beneficiosa. A veces, la convivencia puede resultar pesada. Así, se les recuerda la verdad esencial de que en el gran tapiz de la existencia llegan a este mundo solos y, de igual manera, partirán en soledad. El arte de estar solo, encontrar consuelo en la propia compañía, es una habilidad de gran valor. Solo cuando aprendan a valorar sus momentos de soledad, se podrá realizar verdaderamente la armonía de la convivencia. Como seres humanos, poseen una cualidad única, la capacidad de simplemente ser sin la necesidad compulsiva de actuar. Su conciencia les otorga la sabiduría para actuar con propósito y discernimiento, lo que los distingue de las criaturas impulsadas únicamente por el instinto. Sin embargo, cuando las personas se reúnen, la dinámica cambia y las corrientes de acción compulsiva a menudo aumentan. Las asociaciones se forman donde el propósito guía lo colectivo, o las personas se unen, unidas por un propósito distintivo. Alternativamente, en una multitud, la corriente de la compulsión puede arrastrarlos, engullendo el pensamiento individual. Para alcanzar su pleno potencial como seres humanos, deben abrazar la capacidad de sentarse en la quietud, de contemplar y de simplemente ser. Este es un esfuerzo individual. Incluso cuando están unidos como un plural, cada miembro del colectivo sigue siendo una entidad indivisible, unida en la unicidad de su ser. Cada persona es una obra maestra única, tejida con los hilos de sus experiencias, creencias y aspiraciones. Es en estos momentos de soledad que pintan el lienzo de su existencia con colores vivos, moldeando su identidad. Primero, necesitan entender la esencia de estar solos, un camino transformador que conduce a la evolución consciente. En un mundo lleno de conexiones e interacciones, el arte de estar solo puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, es en estos momentos solitarios donde emprenden un viaje de autodescubrimiento. Estar solo no es mera aislamiento, sino una sagrada comunión con uno mismo. Es una elección desprenderse del clamor de las influencias externas y sumergirse en las profundidades de los propios pensamientos y emociones. En el santuario de la soledad encuentran el espejo que refleja su verdadera esencia. En el abrazo de la soledad encuentran la sabiduría para percibir el panorama de la vida con una claridad renovada. Porque en medio del ruido del mundo, las personas a menudo pierden de vista su verdadero propósito y dirección. Pero en la quietud de estar solo, el ruido se desvanece, permitiéndoles escuchar los sutiles susurros de su alma. Es en el crisol de la soledad donde pueden plantar las semillas de la autorreflexión, nutriéndose con paciencia y compasión. Mientras riegan el jardín de sus pensamientos y nutren las raíces de sus emociones, cultivan una conexión profunda con su yo más íntimo. Así, el concepto de estar solo los invita a explorar las profundidades de su ser, descubriendo la esencia que los distingue como seres humanos. Este acto de estar solo consigo mismo no es una escapatoria de la realidad, sino más bien una peregrinación al núcleo de su existencia. Es una decisión consciente despojarse de las capas de máscaras y pretensiones para enfrentar las complejidades y vulnerabilidades que residen en nuestro interior. A medida que emprenden este viaje, comienzan a comprender mejor sus experiencias, emociones y aspiraciones. Con esta comprensión, exploran las sutilezas de sus pensamientos y sentimientos, dando lugar a profundas percepciones. En la soledad de la autorreflexión encuentran claridad. Como un lago sereno que refleja el brillo de las estrellas en el cielo, comienzan a entender los patrones que rigen sus comportamientos, las raíces de sus miedos y las aspiraciones que agitan sus almas. A través de este proceso de introspección, desentierran las semillas de crecimiento que yacen dormidas en su interior. Es la realización de que ambos son el escultor y la escultura, el maestro de su destino y la arcilla que debe ser moldeada. La verdadera transformación en este camino surge a medida que abrazan el proceso de superación personal. Con paciencia y compasión cultivan el jardín de sus pensamientos, desarraigando las malas hierbas de la autocrítica y nutriendo las flores del amor propio. Es en estos momentos de soledad que la sinfonía del desarrollo personal alcanza su punto máximo. Como una mariposa que emerge de su capullo, dejan atrás las limitaciones del pasado y extienden sus alas para elevarse hacia nuevos horizontes. En el vertiginoso mundo moderno, la idea de la soledad a menudo provoca incomodidad. El atractivo de la constante estimulación externa, junto con el miedo a confrontar sus pensamientos más profundos, puede llevarles a buscar consuelo en las distracciones del mundo exterior. Pero, ¿por qué no encontrar consuelo dentro de sí mismos, simplemente estando solos en el momento presente, sintiendo cada detalle de ese momento? Estar solo es ser valiente, pues exige enfrentarse a uno mismo sin adornos, sin la armadura de los roles sociales, sin la protección de las validaciones externas. Les invita a reconocer sus vulnerabilidades y fortalezas, sus sueños y miedos, y la serie de emociones que dan forma a sus percepciones. Es en medio de este silencio, que redescubren la sabiduría que yace dormida dentro de ellos, la sabiduría de reconocer que el verdadero crecimiento proviene de abrazar sus imperfecciones, no de intentar enmascararlas. La belleza de la superación personal radica en reconocer que somos una obra en progreso, en constante evolución. En este viaje, se dan cuenta de que no se trata de buscar la perfección, sino de comprender y cuidar. La chispa de divinidad que reside en cada persona, enterrada bajo capas de condicionamiento y expectativas sociales, guarda la clave para desbloquear su verdadero potencial. Por eso estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Es un acto de amor propio y autocompasión. Es en esta soledad donde los individuos se convierten en su mejor amigo, su propio confidente y su propio animador. Aprenden a ser amables consigo mismos, perdonando sus errores y celebrando sus victorias. También encuentran el valor para enfrentar las sombras que acechan dentro de ellos, las inseguridades, las dudas y los miedos. Estas sombras, como nubes oscuras en el cielo, oscurecen la brillantez de sus auténticos yo. Pero al iluminar con la luz de la conciencia sobre ellos, ven que estas sombras son meras ilusiones, transitorias e impotentes ante su fuerza interior. Es al abrazar la soledad que se dan cuenta de su interconexión con el mundo. Ellos entienden que su crecimiento personal está intrínsecamente entrelazado con el crecimiento del colectivo. A medida que nutren sus seres individuales, contribuyen a la conciencia colectiva, fomentando un efecto dominó de cambio positivo en el mundo que les rodea. En medio del ruido del mundo exterior, el silencio se convierte en una pausa sagrada, un momento de comunión con el universo. En esta quietud escuchan los ecos de sus propios latidos, los susurros de su alma y los ritmos universales que unen a todos los seres. También encuentran el espacio para soñar y visualizar una vida que se alinee con sus deseos más profundos. Desprenden las limitaciones impuestas por las expectativas externas y abrazan las posibilidades infinitas que se presentan ante ellos. Es en este espacio sagrado de creación donde se dan cuenta de que sostienen el pincel para pintar el lienzo de su destino. A medida que cultivan una conexión profunda consigo mismos, se vuelven más auténticos y presentes en sus interacciones con los demás. Cuando se involucran en relaciones desde un lugar de autoconciencia, forman lazos basados en la honestidad, la empatía y el respeto. A primera vista, la noción de estar solo puede parecer en desacuerdo con la búsqueda de relaciones satisfactorias. Después de todo, la conexión con los demás es la esencia misma de la existencia humana. De hecho lo es, pero es a través del proceso de estar solo que desbloquean la puerta a conexiones genuinas. Comienzan a cultivar la inteligencia emocional, permitiéndote entender y empatizar con sus propios sentimientos y los de los demás. La inteligencia emocional sirve como puente que los conecta con los corazones de los demás, fomentando conexiones genuinas basadas en la compasión y la comprensión. Cuando entienden sus emociones y necesidades, pueden expresarlas de manera clara y auténtica a los demás. Este intercambio abierto y honesto crea un espacio seguro para que la vulnerabilidad y la confianza florezcan. Así, estos momentos de soledad sirven como un interludio, un momento de reflexión que enriquece la conexión posterior con los demás. Es en esta pausa donde obtienen la claridad para discernir las relaciones que nutren sus almas y se alinean con sus valores. Porque estar solo les brinda el discernimiento para reconocer cuándo una relación puede no estar sirviendo a su crecimiento y bienestar. A medida que esta profunda exploración llega a su culminación, es momento de reflexionar sobre la sabiduría que se ha desplegado. Lejos de ser un acto de aislamiento, estar solo es una elección consciente para profundizar en las profundidades del ser, para entender verdaderamente quién es uno. Implica abrazar la individualidad, cultivar el amor propio y extender la compasión a los demás. A través de este viaje de autodescubrimiento, los individuos se convierten en faros de inspiración, encendiendo una transformación positiva en las vidas de quienes los rodean. Así, abrazar el poder de la soledad se convierte en una peregrinación sagrada hacia el yo más profundo. Porque al entender y amar a uno mismo, se desbloquea la clave para realmente entender y amar a los demás. Es a través de esta práctica de estar solo que los individuos son guiados hacia la autorrealización, despertando a la profunda interconexión de toda la vida. Si este mensaje resuena, se invita a los espectadores a dar like y suscribirse al canal. Se anima a compartir este video con seres queridos que puedan beneficiarse de su mensaje. Y los espectadores son bienvenidos a dejar un comentario a continuación para compartir sus pensamientos y experiencias. El orador agradece a todos por ver y participar, deseándoles lo mejor hasta la próxima vez.